Verano con Bede, vamos a cuidar el agua, no la malgastes en juegos, prioriza su uso para higiene, alimentación e hidratación. Por Dios, usa tu lavadora con carga completa y evita el uso de mangueras. Juntos podemos evitar cortes de agua por las altas temperaturas. Diferentes partes del mundo enfrentan racionamientos en el servicio de agua potable. Es importante actuar ahora, si consume responsablemente, el agua alcanza para todos. Saludos audiencia. Bien, les recuerdo que el agua potable administrada por una empresa quiteña y muy válida, valiosa, nos garantiza el agua potable de varias fuentes ahora, varias fuentes. La mayoría de ellas vienen de la Amazonía. También se captan aguas de las cumbres. Ahorremos del agua, por favor, seamos cuidadosos y responsables. Cada gota cuenta. Toma esto muy en serio. El día en que nos falte este líquido vital, ojalá que nunca, bueno, lo vamos a lamentar. Mientras tengamos la administración técnica profesional de la EFMAX, estamos como tranquilos, ¿no? El déficit de agua potable es en Quito pequeño. Pero habrá que cubrirlo. Y eso depende en gran medida de nosotros. Ahorramos del agua. Bien, entremos en materia. Nunca entendí, me ha sido dificultoso comprender cómo Colombia, un país civilizado, un país víctima de 270, 300 mil muertos desde la instalación de las guerrillas. Pudo haber votado por un exguerrillero. Ustedes quieren una exguerrillera, sin que esto sea un denuesto y un insulto de estos grupos. Me refiero a Gustavo Petro. Gustavo Petro fue un guerrillero o una guerrillera. Esta segunda frase la habría preferido él cuando fue joven e integró el M-19. ¿Qué se decía de Petro cuando era un insignificante? Que era la mujer de todos los guerrilleros. Ahora insulta a los periodistas. Quien hablan, quien no tiene la suerte de ser periodista. Titulado, soy apenas un comunicador social, pero quiero expresar mi solidaridad a estos profesionales. A quienes ha llamado Petro las muñecas de la mafia, se hace un tiro en el pie doble. Se insulta a sí mismo, olvidando su pasado, e insulta evidentemente a sus movimientos de izquierda, con los que viene el hambre y la necesidad. Veamos Venezuela, veamos Cuba, veamos Nicaragua y cualquier otro ejemplo. Veamos la Argentina colapsada, quebrada por culpa de estos. Entonces, estos son los o las muñecas de la mafia, porque la mafia es una mafia comunista que ha venido a acoderar, a estacionarse aquí en América Latina. Habrá que agradecerle, y esto repito, a Lenín Moreno, por haber dado un buen corte de manga a las ambiciones de Correa. Si no, hubiéramos estado, habríamos estado, como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, o como cualquier país carente. Bueno, Gustavo Petro, Gustavito Petro, muñequita de los guerrilleros. Bien, amigas y amigos, muchas gracias, me despido no sin antes recordarles, el agua es un líquido vital y un líquido precioso. Ahorrémosla, por favor, no la malgastemos, usémosla para la higiene, el cocimiento de los alimentos y por supuesto para la hidratación, cuando esta es necesaria. Un abrazo para todos, hasta vernos. Juntos podemos evitar cortes de agua por las altas temperaturas. Diferentes partes del mundo enfrentan racionamientos en el servicio de agua potable. Es importante actuar ahora. Si consume responsablemente, el agua alcanza para todos. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace.